Vamos a hacer una pequeña entrada, a continuar como moviéndonos, porque él después tiene algo para mostrarme. Así que vamos a un tema cualquiera, Gaby, y vamos a hacer como unos pasos libres, ¿sí? Vos vas a seguir a mí y yo después voy a ver qué vas a hacer vos. Mirá, abrí las piernas y así. Ahí. Eso. Suelta. Mirá, vamos a ir acá. Mano acá. 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 Arriba. Ahí. Cuatro, tres, dos, va. La otra. Adelante. Arriba. Pa, 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 pa. Ahí. Esa. Cuatro, tres, mano. Pa. Pa, 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 pa. Muy bien, otra vez. Pa. No importa cuál empiece, la cuestión es que las brazos se cruzan. Va. Un, dos, tres, cuatro. Otra vez. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Hombro, hombro. Abajo, arriba. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Pa, pa. ¿Te animás más rápido? Yo te lo muestro rápido. Pa, 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 pa. Esa. Pa, 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 pa. ¿Qué desafío te quiero, Valentino? Cuatro, tres, va. Pa, 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 pa. Mirá, Inés, me quiere hacer trampa Porque está con la mano ahí Ya Desafío vos A cualquiera que me quiera desafiar Te invito a que me desafíes Acepto el desafío y te traigo Cuatro, tres, dos Va Ya, ahora vamos a hacer Otra vez Y otra vez Cuando te diga ya, en la mano Cuatro, tres, dos Va Allá Vuelvo Bien, está buena la secuencia Cuatro, tres, dos Va Allá Esa ¿Te gusta? Dale, una más Cuatro, tres, dos Va Va, va, va Allá Va Mirá cómo mueve Valentina las caderas Aprende, Dula Esa Esa Mirá No, este pibe Nico Altamirano andante del país Porque te vas a escuchar el piso Ahí Última vez hacemos el mío Porque viene el desafío de él Va Allá Allá Es Muy bien tu desafío Ahora yo quiero Que me mostres vos Fijate lo que va a hacer Valentino El desafío del día de hoy Valentino Poneme música Gabigol Para que me dé Ese gran Ese gran desafío que tiene él conmigo Me voy a mostrar una coreo Mostrame la canción Esta canción Gabi Qué calor Qué calor se llama ¿Las estoy practicando mucho? Sí Bueno, cuando Gabi la tenga lista la canción La pone y empieza Cuatro Está esperando el tiempo, ¿eh? Bueno, con el largo el que ha puesto Hasta que sanque la canción Ahí Hoy va a hacer calor, así que Cuando quiera, alargue usted Está ya mixada, es Voy a largar tu coreografía Dale Cuatro Mostra los pasos que has aprendido Cuatro Tres Va Ahí la voz Esa Ahí va Muy bien Muy bien Mirá vos Ah, eso no me sale Mirá, mirá Mirá todo Yo no puedo hacer eso Mirá, mirá, mirá Qué bueno Qué bueno que está eso Ah, eso Ahí terminó Ahí terminó Me dice Mirá vos Un aplauso, gente Mirá Y te voy a decir ¿Por qué no arrancaba el niño? No es que el niño no arrancaba Porque la música, la original Es la que baila él Pero por una cuestión de copyright No podemos usarla Entonces usamos el remix ¿Sí? Para que no diga Niña, el niño no empezaba El niño empezó Así que me encantó Vamos a seguir con uno Con el mío ¿Sí? La verdad que Yo no sé Esa de los brazos Esta que hiciste de las manos Mostrame una secuencia Vamos a practicar esa Dale Va Un, dos, tres, cuatro Ay, esa me gustó Otra vez Listo, va Me encanta esa Me encanta, me encanta Otra vez, dale Me gusta Porque estamos enseñando A las personas A bailar con los niños Va Yo ya me empiezo a soltar Y me empiezo a sentir mejor ¿Qué paso viene después de ese? Ese viene A la Ahí Acá Dale Va 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 Ahí viene Seis Va 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 Bueno Bueno Ya basta Uno Dos Tres Cuatro Vamos otra vez allá Dale Un Dos Cuatro Esa me gustó Está Está Bueno Otra vez La ponemos para allá Va para allá Va para allá Uno Dos Tres Cuatro Va ahí 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 Está Dale otra vez Cuatro Tres Dos Allá Yo le meto a la mía No pensarás que vos vas a manejar todo Listo Voy primero Va Un Dos Otra vez porque me olvidé Cuatro Tres Dos Va Va Y ahora es lo que aprendimos Está 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 Ahí Ahí Dale Otra vez Porque vamos a mandar Vamos a mostrar los mensajes Dale Empezamos en primero Dos veces Cuatro Tres Dos Va Sí Quiero que mande mensaje la gente Para allá Quiero que mande mensaje y vamos a ver el sorteo Porque quiero ya ver el sorteo Dale Dos minutos quedan para el mensaje Dos minutos Mándame al 124 454 0219 O al código QR Y dame el mensaje para llevarte el sorteo Dale Vamos con el primero Cuatro Tres Va Otra vez El de allá Me encantó Me salió un poco mejor Dale Otra vez primero Cuatro Tres Dos Va 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 Allá Me gustó Me gustó Me gustó Quiero una más Dale A ver si le sale en la casa Cuatro Tres Dos Va No te me apures Porque te mato Ahí va Lo hacemos a ver Dale Cuatro Tres Dos Va ¿Qué te pasa Gaby? Va 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 Lo terminamos bien Vamos al sorteo Vamos al sorteo Vamos a ver quién se lleva algo Vos vas a decir para ¿Sí? Porque vamos a ver quién se lleva el sorteo del día de hoy Ya nos están mostrando Vos decís cuando digan basta Decilo vos Basta Dijo basta Ahí está Hola Cari Soy Claudio Empezamos la mañana con ritmos 551 para participar Claudio Claudio Mira un hombre Ganó Claudio el sorteo del día de hoy Lo tenés que llevar Te lo llevas El lunes Es Tagore El desayuno de Tagore El desayuno de Tagore Te lo llevas el lunes Claudio Venílo a buscar Desde las 8 de la mañana 8 y media A 11 de la mañana Te esperamos por acá Para que te lleves el desayuno de Tagore Y la semana que viene Sale Reina Batata ¿Eh? ¿Queremos otro sorteo más? Llevamos otro sorteo más Dale Otro más Decí basta Cuando empiece a mover Desayuno de Tagore Basta Basta Dale Listo Basta 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 Hola Cari Adoré el programa de hoy Sos una genia Quiero participar Ya te ganaste todo Ahí dice Rita Olivera 8 a 11 Guárdenme esos nombres Porque el lunes Tienen que venir a retirar De 8 y media a 11 Los premios ¿Sí? Que se llevaron en el día de hoy Claudio y Rita Son las ganas Gracias Valentino Y nos vamos nosotros Haciendo este bailecito A cuidarse más que nunca Usa tapabocas Te dejo con Fácil y sabroso Y después Mucho de alto voltaje ¡Suscríbete al canal!